Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a Parigüeleando con Voz. Este, el que es su consultorio, aquí los estamos esperando todos los días, queremos que ustedes nos llamen, que se comuniquen con nosotros, nos cuenten sus historias, le pregunten a las personas que traemos acá que de verdad las buscamos con mucho, con mucho cuidado para entregarles la mejor información. Aquí los estamos saludando todos, el equipo de producción, la directora del programa, Andrés Felipe Rengifo, que ya le voy a dar paso para darles un muy feliz lunes, muy feliz inicio de semana. Estamos transmitiendo en vivo desde el canal Parque Telemedellín, ese parque que queda en Villa Carlota, carrera 43F1860 y que siempre los está esperando. Andrés Felipe, Parigüeleando con Voz. Natalia, Parigüeleando con Voz, Televidente, Parigüeleando con ustedes. Qué rico saludarlos de iniciar esta semana con la mejor energía. Ahorita estamos diciendo eso. Definitivamente estos temas que traemos todos los días, que nos dedicamos a escudriñar nuestra directora, la productora a buscar todo ese contenido que sea de interés para ustedes, pues es algo riguroso. Y por eso en las recientes semanas hemos buscado que algunos de esos temas tengan continuidad y sobre todo sean abordados desde diferentes perspectivas para que ustedes se puedan enriquecer, tengan mayores conocimientos y mayores alternativas para abordarlos cuando ya los conocen. Enseguida que les vamos a contar de qué se trata, nos van a entender porque lo hemos tratado a lo largo de estas dos semanas anteriores. Y efectivamente Natalia, lo que más nos interesa a nosotros es que ustedes, televidentes, participen con nosotros, nos cuenten sus impresiones, pero también si tienen inquietudes y se las podemos resolver inmediatamente, pues para eso está habilitada nuestra línea telefónica 268-6033. Ya en unos minuticos usted coja su teléfono y cuando sepan el tema, pues aborden a nuestra invitada que para eso está, para responderles. Y si por cualquier situación no pudiéramos responderles inmediatamente, nosotros también les compartimos nuestro correo electrónico. En mi caso es andres.rengifo.telemedellin.tv. Si quedaron con alguna inquietud del contenido que vimos aquí o simplemente nos quieren hacer algún comentario o sugerencia, bienvenido sea. Y el de Natalia, con la V que lo pone tan bonito, también nos lo va a compartir. Gracias, Andrés. Bueno, Andrés, y hablando de lo que estabas diciendo, claro, hemos hablado mucho de la alimentación en Parigüeleando con Voz, no sólo con nutricionistas. Hemos hablado de la importancia de empezar a revisar dónde estamos comprando nuestros alimentos, que es el primer paso para comprar los alimentos. Y hablamos mucho entonces de comprarle directamente al campesino. Y tomemos la oportunidad entonces de mercados campesinos. Y les recuerdo que tenemos mercados campesinos aquí en el Canal Parque los domingos. Pero también hay una cuestión que nos llama mucho la atención, sobre todo a los paisas. ¿Qué estamos consumiendo en Medellín y en nuestros corregimientos? ¿Será que esos fríjoles todos los días, como comían antes los abuelos, si es bueno o no, se sigue comiendo así? ¿Seguimos comiendo arroz todos los días? ¿Lo vamos a averiguar? ¿Los muchachos cuándo, en qué edad están empezando el consumo del alcohol? Todas esas cosas las vamos a ver hoy en Parigüeleando con Voz. Y tenemos una invitada que de verdad sabe de este tema y ya van a ver por qué. Ella es Luz Mariela Manjarrés, nutricionista, dietista, magíster en Ciencias de la Alimentación, profesora titular de la Universidad de Antioquia, integrante del Grupo de Investigación en Alimentación y Nutrición Humana. Categoría A1 de Colciencias. Trabaja en dos líneas de investigación, la materno-infantil y la evolución de consumo de alimentos. Luz Mariela, bienvenida, qué rico que Parigüele con nosotros. Y le cuento ese micrófono, está listo y esa línea está abierta para que conversen y que nos transmitan sus inquietudes. Bienvenida otra vez. Bueno, muchas gracias. Para mí es un honor estar con ustedes y con todos los televidentes. Espero entonces que les pueda responder sus inquietudes. Bueno, Luz Mariela, nosotros ahorita, extracámaras, estábamos conversando que usted se dedica a hacer estos estudios, no solamente en nuestro país y específicamente no solo en la ciudad de Medellín. Hoy el tema del programa es qué comemos en Medellín, pero también nos podría hacer un contexto, qué comen en esos otros países donde usted ha visitado y que la validan como especialista para estar hoy en Parigüele con vos. Bueno, realmente sí hemos hecho estudios en toda Colombia, en los pueblos indígenas, por ejemplo. Es un estudio muy interesante porque realmente yo me he dado cuenta que las personas con esos alimentos que son originales de ellos podrían llenar su requerimiento, lo que pasa es que han cambiado mucho los hábitos. Y en otros países no es que coman tan distinto, sino que la forma como preparan los alimentos sí la hace diferente y hace que entonces ellos consuman, por ejemplo, pan, pero sea fortificado diferente o que el arroz y los fríjoles los preparan de otras formas. Pero en esencia, en América Latina se puede decir que se comen los mismos alimentos base que tenemos. Bueno, para nuestro programa del día de hoy es importante entonces entender que Luz Mariela es nutricionista y que ustedes pueden preguntar preguntas básicas sobre nutrición, pero nosotros vamos a ir desarrollando un tema que es el estudio que ellos hicieron acá en Medellín y en los corregimientos. Entonces, recuerden nuestra línea telefónica 268-6033 para que llamen y le pregunten a la doctora. Se desatracen de todas esas preguntas que hay veces tenemos cuando estamos cocinando. Le echamos aceite a esto, le echamos mayonesa, le echamos salsas de tomate. ¿Qué debemos hacer en nuestra alimentación? Bueno, como vamos a empezar hablando de un estudio, expliquemos cómo se hizo el estudio rápidamente para que ya procedamos como todas esas etapas y qué fue lo que encontraron. Bueno, realmente nosotros hicimos el estudio en todo Medellín y sus corregimientos. Se les preguntaba a las personas que consumieron el día anterior, en las 24 horas anteriores a la entrevista, esto lo hicieron estudiantes de nutrición y llevaban modelos de alimentos para determinar la cantidad y el tipo de alimentos que ingirieron. Esto se hizo más o menos o no exactamente en 9 mil 8 personas y a un 12%, es decir, como a unos 1.600 personas, se les hizo un segundo recordatorio. Eso se llama recordatorio 24 horas, porque recordar qué comí el día anterior. Esto se mete en una serie de software que hemos desarrollado en la Escuela de Nutrición y Dietética y en otros que son de origen internacional y con eso podemos cuantificar los alimentos que comen las personas y los riesgos que tienen en cuanto a nutrientes, a la deficiencia o el exceso de nutrientes, porque hay dos cosas. Una son los alimentos y otra lo que eso nos puede acarrear en la salud. Sí, Luz Mariela, pero ustedes en ese estudio tuvieron en cuenta, según leímos, una caracterización demográfica, socioeconómica, de salud y de seguridad alimentaria en Medellín y los cinco corregimientos. Eso quiere decir que no en todos nuestros hogares en Medellín se consumen los mismos alimentos. ¿Hay algunas diferencias por estratos socioeconómicos y por ubicación, por ejemplo? Claro, realmente nosotros encontramos que hay diferencias por estratos socioeconómicos. ¿Qué encontramos? Por ejemplo, que en los estratos con menos recursos económicos consumen más leguminosas. Eso es una gran ventaja. Con menos recursos económicos. Es decir, el estrato uno, dos, tres, consumen más cantidad de frijol, lentejas, que son las dos leguminosas que se consumen en este país, ¿cierto? Son las que más se consumen. Y en los estratos altos sí se consume más cantidad de frutas, más cantidad de verduras y más cantidad de leche, desafortunadamente. El tipo de grasa que se ingiere en los estratos altos es de mayor calidad que en los estratos bajos, aunque la cantidad es muy similar en ambos estratos socioeconómicos. Yo creo que de aquí nos surgen varias preguntas, pero vamos a recibir la primera llamada de Andrea Zuluaga desde Bello. Andrea, muy buenas tardes. Pari, hueleando con vos. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, adelante con su pregunta. Mi pregunta es esta. Anteriormente uno comía frijoles todos los días y eso no hacía daño. Yo hago frijoles por ahí cada 15 días. Y los hago verdes, frijoles verdes, que para que no caigan tan pesados. Y eso cae muy pesado. Le produjo un acercón más seguido frijoles, pero el temor de que eso cae tan mal no es conveniente. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Por qué? Anteriormente no caía pesado y ahora sí. Doña Andrea, le cuento que, bueno, nos reímos y todo acá porque todos nos hicimos la pregunta antes de empezar el programa. Esa pregunta la teníamos acá. ¿Por qué es cierto? ¿Por qué antes no les hacía daño o era que no se notaba y ahora a todos nos hace daño comer frijoles? Y comían al mediodía y a la noche. Sí, ¿cómo le parece? Muchas gracias, doña Andrea. Parigüeleando con vos. Cuéntenos, nutricionista. Bueno, realmente antes hacía, era parte de los hábitos alimentarios, entonces fisiológicamente el organismo se adaptaba a ese consumo. Y además las personas eran como más tranquilas por la presencia de gases que producen, entonces no era una situación que los ponía en tantos apremios. Desafortunadamente los frijoles se han venido disminuyendo el consumo y les digo, es una proteína muy importante en el organismo. Las personas que no tengan, por ejemplo, carne podrían mezclar leguminosas frijoles o lentejas con un poco de arroz, con arroz o con arepa y tomarla con un juguito fuente en vitamina C, con guayaba o con naranja o el jugo que tengan, tomate de árbol. Y eso mejoraría sustancialmente la calidad biológica de la proteína y del hierro. Y eso ayudaría entonces a disminuir, por ejemplo, el riesgo de anemia por el hierro que se absorbe. Esto es importante. Si a las personas les cae mal, lo deben de consumir entonces en la tarde, masticarlo muy bien, porque la prisa a veces nos impide que mastiquemos bien los alimentos. Y de todas maneras anteriormente se hacía mucho más actividad física. En cambio, ahora es diferente la actividad física que se hace. Pero les digo que los antioqueños deberíamos de retomar esta costumbre. Eso sí, no lo consuman con lácteos, porque la leche y el hierro sí se disminuye la absorción, ni con café, ni con té, ni con bebidas cola, porque disminuye mucho la absorción del hierro. Pero yo los invitaría a que ustedes vuelvan a retomar el consumo de leguminosas. O sea que vamos a ir donde la mamá, donde la abuelita, con coquita para toda la semana para comer fríjoles. Pero algo que nos había recordado otra nutricionista fue la importancia de cocinar, de remojar los fríjoles 48 horas antes y cambiarle el agua. ¿Usted qué opina de eso? Excelente recomendación, porque ahí van muchas sustancias que producen esas intolerancias. Nunca vayan a cocinar los fríjoles en el agua que lo remojan. Eso se debe eliminar, lavar varias veces y eso va a ayudar mucho a eliminar esas sustancias que producen los gases. Bueno, vamos a hacer dos negocios. Le voy a proponer el primero, que vamos con llamada de televidente Jefferson Pulgarín, que nos llama de Santa Fe de Antioquia. Y enseguida le digo cuál es el otro. Jefferson, muy buenas tardes. Pariguleando con vos, ¿cómo estás? Buenas tardes, amigo. ¿Cómo estás? Un saludo muy especial para ti, un saludo muy especial para Nati. Antes de opinar, te voy a decir un feliz cumpleaños a Mauricio Fernández, periodista del tiempo de televisión, San Miguel, instructor mío de Inme Medellín, de presentación de televisión, y es un feliz cumpleaños de parte mía de Diego de San Pujarín y estudiante de comunicación social periodista. Mi pregunta a la invitada es de por qué el arroz, cuando no está focinando, pues, se queda pegado. Porque el sábado, cuando yo me fui a mostrar por mis compañeras, a mostrar el parque de Bolívar, el arroz estaba bastante pegado, pegado y pegado. Y está el cemento rico, es como todo duro, igual que en Santa Fe de Antioquia, el riego fue a mi madre, que no ponía como el arroz para hacer más de tiempo con el tapo, porque el arroz se conecta mucho. Entonces, era mi pregunta. Muchas gracias. Un saludo muy especial a todos mis cuerdas que hay en Medellín. Se les quiere mucho, un abrazo bien grande. Gracias. Jefferson, un abrazo para vos también. Un saludo para ese profesor que está cumpliendo años, también de parte de nosotros, pues, es un periodista, también un colega, que les tenemos mucho respeto y mucho cariño de parte de Parigüeleando con vos. Y vamos a, creo que tenemos tiempo para responder o responderemos después de mensajes institucionales. Aquí ya nos pueden, bueno, entonces vamos a hacer, recuerda que le dije que íbamos a hacer negocio. Entonces, Jefferson, usted no se puede mover, así como ninguno de los televidentes, porque le vamos a responder después de los mensajes institucionales. Y usted va a tener presente esta pregunta porque varias veces nos ha dicho, desafortunadamente no estamos o sí estamos haciendo tantas cosas. Entonces, vamos a tomar papel y lápiz porque usted nos va a desglosar puntico por puntico qué sí debemos hacer y qué no debemos hacer. Usted nos tiene aquí atrapados por lo que nos está contando. No se muevan de sus televisores que ya seguimos Parigüeleando con vos. Y continuamos Parigüeleando con vos. Y antes de este corte de mensajes promocionales, Jefferson Pulgarín desde Santa Fe de Antioquia preguntaba que cómo se hacía el arroz, que por qué el arroz se pegaba y vamos a entender la importancia del arroz en nuestra ciudad. ¿Consumimos o no consumimos arroz en Medellín y en nuestros corregimientos? Esta es la respuesta. Luz Mariela. Bueno, el arroz realmente es uno de los alimentos que con mayor frecuencia, mejor dicho, nosotros consumimos arroz a diario los paisas. ¿Comemos más arroz que los chinos? Diría yo. El arroz para prepararlo se debe cocinar o se debe mezclar primero sequito con un poco de aceite crudo. Lo mezclan con un poco de aceite, le adicionan el agua, ojalá caliente y la ponen a cocinar. Es importante que si se hace sobre el juego siempre haya un espacio entre la olla y el fogón. ¿Por qué se quema? Se quema porque está en contacto directo o durante mucho tiempo con el fuego. Y estos productos que se queman no son buenos para la salud, incluso se han asociado con cáncer. Nosotros debemos de evitar al máximo los productos que son quemados. Perdón, Luz, se pone una parrilla, eso es lo que pondría. Se pone una parrilla. Lo que ponemos las mamás, ponemos una parrilla. Y el fogón en bajo. Tengo un arrocito en bajo, eso es verdad, eso es verdad, tengo un arrocito en bajo. Ahí lo tenemos en bajo y lo vamos mirando. Y si le adicionas dos medidas por arroz de agua, por arroz, vas a tener una buena cocción. Si es un arroz integral, se requieren son tres medidas de agua, que lo ideal sería consumir arroz integral, porque tiene más cantidad de vitaminas y de fibra. Luz María Lavea, antes de irnos a los mensajes institucionales, cuando ustedes hicimos un compromiso, y es que vamos a desglosar toda esa información que nos dio en la primera parte del programa, porque cuando nos hacía como el análisis de lo que consumen estratos 1, 2 y 3 en Medellín, en todos sus corregimientos, nos decía, desafortunadamente se consume tal, pero no se consume tal. Y cuando habló de los estratos más altos, la conclusión también fue la misma. Desafortunadamente se consume tal, pero no se consume tal. Eso quiere decir que no estamos comiendo balanceadamente. Mientras usted nos explica, pues ustedes vayan a tomar nota, bien juiciosos, porque de verdad que esto está muy interesante, y yo voy a celebrar que nos mandó a comer más fríjoles y le voy a regalar cafecito, ¿le parece? ¡Ay, delicioso! Bueno, unas recomendaciones muy básicas son las siguientes. Mire, realmente nosotros cuando hacíamos el estudio encontramos que es difícil hacer una dieta balanceada y adecuada, porque no hay alimentos buenos ni malos, todos los alimentos son buenos. Lo que pasa es que lo importante es que consumamos en las cantidades que se requieren. Lo primero que yo les diría es, mire, con una zanahoria, o sea, cuando yo le rayo a la sopa una zanahoria, o cuando yo como una zanahoria en mi ensalada, o cuando hago un jugo de zanahoria, estoy llenando las necesidades de vitamina A del día. Entonces, es muy fácil que nosotros, que es una de las principales deficiencias. Segundo, aprovechar las frutas que tenemos. Somos un país muy rico en frutas, muy económicas, y que no sé por qué, será porque las tenemos tan a la mano que no las valoramos. Mire, con una guayaba, un jugo de guayaba que tomáramos, guayaba o naranja o tomate de árbol, con eso llenaríamos la cantidad de vitamina C del día, es mejor. Hemos visto que las gaseosas vienen ascendiendo en la ingesta, y las gaseosas solo nos aportan calorías que llamamos vacías. Entonces, si ustedes adicionan, hacen un juguito de guayaba simple, ojalá sin mucho dulce, con ese jugo van a llenar la vitamina C. Otra cosa importante es que si yo no tengo carne, lo mezclo, entonces tengo un pedacito de carne en la casa. Encontramos que las clases sociales más desfavorecidas consumen más carne que los estratos altos. Entonces, la carne a veces cuando yo no tenga suficiente, la puedo partir y hacer unas lentejas con carne, y de esa manera mejoró el valor biológico, la proteína de todos los miembros de mi familia. ¿Por qué lo de la carne? ¿Por qué tiene estos niveles altos? No, yo me he dado cuenta que las personas, por ejemplo, en niveles más bajos valoran mucho la carne en la familia, entonces la incluyen en el desayuno, la incluyen en el almuerzo. En cambio, los estratos más altos cada vez se vuelven más vegetarianos, entonces se están consumiendo menos cantidad de carne, y se están yendo a otro tipo de proteínas que no son más baratas, que son muchas veces más costosas, por ejemplo, ellos toman más leche. Y desafortunadamente la leche es un alimento muy, muy adecuado, la leche es muy adecuada y ha venido perdiendo el protagonismo. Pero muchas personas prefieren, por ejemplo, los estratos sociales altos, consumir leches de almendras. Y si ustedes ven, las leches de almendras son llenas de vitaminas, de calcio, que le adicionan lo mismo que tenía la leche de vaca. Entonces, la leche de vaca, la pasteurizada, la que nos venden, que no es costosa, en Colombia no es costosa, la deberíamos de aprovechar cada que podamos ingerirla. Doctora, yo voy a continuar con lo de la leche, estableciendo también que estamos trabajando hoy en Pariweleando con vos un tema que se deriva de un estudio que la doctora y un grupo de investigadores realizaron en Medellín y en los corregimientos aledaños. De eso estamos hablando, de ese estudio, de lo que se demostró, de los resultados de ese estudio, sin embargo, también estamos hablando de nutrición. Y me impacta muchísimo lo que usted nos está diciendo de la leche, porque hay muchísimos estudios donde estamos leyendo que la leche no la deberíamos consumir. Pero ya le voy a dar la palabra, primero le vamos a dar la palabra a Valeria Ospina desde Castilla. Valeria, muy buenas tardes. Pariweleando con vos. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Adelante. Para preguntar sobre las lentejas, que después de que comemos lentejas, ¿qué probabilidad hay de que uno quede con la misma hambre? Tan linda. Valeria, ¿cuántos años tienes? Once. Once. Muchísimas gracias, Valeria, por pariwelear con nosotros. Un abrazo muy grande. Doctora. Bueno, Valeria, no, no deberías de quedar con hambre. Saben que el hambre, si tú comes las cantidades suficientes, y les digo, masticar los alimentos. El centro de la saciedad no está en el volumen que ingiramos, incluso es una de las recomendaciones para todas las personas. Cuando yo mastico los alimentos, dicen que 33 veces cada bocado, esto me llega el mensaje al cerebro y te va a dar la sensación de saciedad que requieres. Y vas a comer menos cantidades, muchas veces esas cantidades innecesarias. No tendría ninguna relación realmente. Muy bien, gracias, Luz Mariela. Entonces, procedamos a lo que estábamos hablando ahorita, la leche. Sí, porque encontramos muchísimos estudios, leemos muchos libros nuevos que dicen que la leche de vaca es mala, que no debemos consumir esta leche. Incluso a los niños les están diciendo no, que porque dan alergia. Los médicos están diciendo ahora, pues lo digo porque me ha tocado en consulta con mis hijos y me gustaría que lo aclarara, ¿debemos o no consumir la leche de vaca o en qué cantidades? Bueno, realmente es una lástima porque la leche contiene, los lácteos contienen un nutriente esencial, se llama el calcio. La lactancia materna es la primera leche, nosotros somos mamíferos y realmente esa cubre nuestras necesidades hasta los seis meses y se debe continuar idealmente hasta los dos años. De ahí en adelante nosotros deberíamos de tomar leche o lácteos, yogur, que el yogur es excelente, o el cumis, tiene incluso unas bacterias que van al intestino grueso y nos protegen de muchas enfermedades y el calcio suficiente para que se formen los huesos. Si nosotros no consumimos suficiente calcio, nos va a dar una osteoporosis en la edad adulta. Entonces, a veces las personas reemplazan la leche por otras bebidas lácteas, no se llaman leche, que hacen de almendras, que hacen de soya, que no es que sean malas. Como yo les decía, yo pienso que todo en la vida es bueno, pero que son muy costosas innecesariamente porque terminan adicionando lo mismo que tiene la leche. Entonces, por eso lo ideal es que nosotros le adicionemos, compremos leche. Si las personas no toman suficiente cantidad de leche, deberían suplementar de una manera adecuada. Ojo porque el exceso de suplementos también puede convertirse en un riesgo para la salud. Yo no puedo suplementar calcio y lo mejor es tomar leche o lácteos, pero si no los tomo, yo sí debería suplementar con una dosis adecuada de calcio para prevenir la osteoporosis. Les digo que la osteoporosis y quien la padece y me está escuchando, sabe que el dolor es horrible y que el riesgo incluso de morirse es muy grande. Mariela, ahorita viendo también otros de los resultados dentro de este estudio de qué comemos en Medellín y en concordancia con lo que nos está hablando de adultos mayores, uno de los resultados indica que la obesidad aumenta en población adulta, aumenta con la edad y en su mayoría en las mujeres. Entonces, es momento para que le contemos a las televidentes de Parigualiando con Voz. Y el otro tema que también se encuentra relacionado también con las mujeres es en cuanto a los niveles muy bajos, en este caso referentes a la lactancia materna. No se lacta, el proceso de lactancia no se da como se debería dar. Es menor la población que está en edad de lactar y que no lo está haciendo. Entonces, hablemos de esos dos resultados, por favor. Bueno, empecemos por la lactancia materna que me preocupa mucho porque la leche materna realmente es un alimento que es ideal, esencial y llena todos los recolimientos, no solo en nutrientes, sino también emocionales para el niño. No hay ningún alimento que cubra todos los requerimientos hasta los seis meses de edad. A partir de ese momento sí hay que suplementar. Una cosa que yo he luchado mucho es que las mujeres lactantes, todo el mundo se olvida de ellas. Uno tiene un bebé y todo el mundo empieza a preguntarle si lo están lactando, ¿cómo lo están lactando? Cuando hicimos el estudio vimos que las mujeres en periodo de lactancia eran las que tenían más deficiencia de hierro, de ácido fólico, porque a las mujeres gestantes afortunadamente se toman un suplemento de ácido fólico, de hierro, que eso se debería continuar con la lactancia. La lactancia dura aproximadamente dos meses, es el tiempo que lactan las mujeres. Es una lástima. Yo les digo, hay muchos grupos, incluso en la Universidad de Antioquia, que están para apoyarlas, porque lactar no es fácil, pero quien necesite ayuda, hay grupos que están ayudando para que uno tenga una lactancia efectiva y eso es una oportunidad para ustedes y para sus hijos. Porque además cuando uno lacta pierde peso y recupera su peso. Entonces, ¿por qué las mujeres tenemos más sobrepeso? Porque tenemos un hijo, ganamos más del peso que necesitaríamos, no lactamos porque no tenemos el apoyo, porque no estamos en un buen estado nutricional y vuelve otro embarazo. Entonces, así se va acumulando el peso uno tras otro. Y porque además de esas cosas que encontramos, la alimentación no es balanceada y fuera de eso la actividad física es muy poca. Entonces, por eso esas campañas que hacen por mejorar la actividad física son muy importantes. Luz María, la vamos a dejar ahí un momentico. Y aquí en este corte de mensajes institucionales vamos a tener un tiempo para buscar teléfonos del grupo de la Universidad de Antioquia para que le entreguemos la información completa a nuestros televidentes. Ya volvemos. Y seguimos parigoleando con vos. Hoy seguimos hablando de alimentación, de seguridad alimentaria de otra perspectiva y estamos desarrollando el tema ¿qué comemos en Medellín? Si sabemos qué comemos, cómo comemos y cómo podemos ajustarlo, pues obviamente esa inseguridad se va a convertir en seguridad alimentaria en nuestro municipio, en todos sus corregimientos. Pero tenemos pendiente entonces con Luz Mariela un tema que dejamos desde antes de los mensajes institucionales, pero antes vamos a entrar con llamada de televidente Janet Cardona desde Aranjuez. Janet, muy buenas tardes, parigoleando con vos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Janet... ¿Nos puede hablar un poquito más fuerte, por favor? Buenas tardes. Muy buenas ayer. ¿Cómo le ha ido? Muy bien. ¿Y ustedes? Nosotros muy bien. Aquí aprendiendo mucho. ¿Tiene ahí con qué anotar todas estas recomendaciones? Sí, claro. Aquí estoy pendiente del tele. Bien juiciosa, pues ahí la esperamos. ¿Oye? Bueno, ¿qué vale su inquietud hoy en parigoleando con vos? Sí. ¿Cómo? ¿Cuál es la pregunta que tiene para nuestra invitada? Para la doctora, para preguntarle es que yo sufro de tiroides. Y entonces, para preguntarle a ella, ¿qué debo de comer y qué no debo de comer? Y qué tan cierto es que lanzar, pues, que uno comer demasiada parva, eso engorda. Esa era la pregunta. Janet, muchas gracias. Gracias, ojalá puede ser mejor en su condición de salud, pues aquí nos van a ayudar también con algunas recomendaciones. Un fuerte abrazo para usted. Bueno, realmente cuando uno sufre de la tiroides, le afecta a todo el metabolismo. Es un metabolismo que se vuelve un poco más lento. Entonces, una de las principales recomendaciones es tratar de hacer actividad física. Otra recomendación, o lo que usted me preguntaba, es que si la parva, si se puede comer o no. Como les he dicho, todos los alimentos se pueden ingerir. Pero lo que pasa es que la parva tiene un tipo de grasa, se llama grasa saturada, en exceso. Y está muy asociada con enfermedades cardiovasculares. El pan, las galletas, las tortas, los postres, los helados, son esos tipos de alimentos que están llenos de grasa saturada. Y esa es la que más consumimos en Medellín y la que es más dañina. Entonces, se puede comer parva, pero en cantidades muy moderadas. Tratar de que la parva sea hecha con harina integral. Ojo que hay muchos alimentos que son negros y creemos que son integrales y no. O altos en fibra que son con mucho salvado y tienen buena cantidad de fibra. Pero hay productos que dicen con harina integral. Esos alimentos con harina integral no es que no engorden, pero por lo menos aportan una cantidad mayor de vitaminas y minerales. Yo les recomendaría de todas maneras que moderen mucho la cantidad de parva, porque sí puede tener muchas calorías cada vez que comemos. Uno se come cuatro o cinco tostadas y ahí están consumiendo alrededor de 500 calorías, entre 400 y 500 calorías. Y esa no las queman ni montando una hora en bicicleta. No. Dios mío bendito. Ojalá. Te gustaron las tostadas, ya te di la cara. Luis Mariela, Andrés ahorita preguntó, ¿qué pasa entonces, qué resultados arrojó este estudio? ¿Qué dijeron de los adultos mayores? ¿Qué están consumiendo? ¿Qué deben consumir entonces? Miren, los adultos mayores van perdiendo muchas cosas a través del tiempo. Lo primero es que les da… ya no les sabe la comida de la misma manera. Los vamos dejando solos, no tienen los dientes completos, entonces hacemos preparaciones que no son propias para ellos y ellos se van volviendo como muy retraídos. ¿Cuál es la recomendación para los adultos mayores? Afuera de eso le dicen sin sal, sin azúcar, o se está muy gordo. Entonces, son como demasiadas condiciones. Cuando les vayan a dar verduras, lo ideal es que les den las verduras cocidas o en sopas, por ejemplo, una crema de tomates deliciosa o una crema de auyama o unas verduras cocidas, no recocidas porque perdería todas las vitaminas y minerales, que se den alimentos blandos, por ejemplo, los purés, el plátano asado, porque de esta manera el plátano es, por ejemplo, una preparación muy rica, tiene mucho potasio y como es dulcecita les va a dar una sensación muy agradable con las comidas, la carne molida, en rollo, en hamburguesa, porque eso facilita la masticación. Entonces, tratar de acompañarlos en el momento en que están comiendo y preguntarles qué quieren comer. Un sancocho, por ejemplo, no es malo, ellos quieren el sancocho, quieren los frígoles, las cosas que recuerdan su pasado y nosotros a veces llegamos con una pizza o con una lasaña, entonces son hábitos muy diferentes. Los adultos mayores sí están teniendo una deficiencia nutricional muy grande que los va a afectar en su movilidad y en muchos aspectos de su vida. Doctora, importante y rapidito, antes de recibir la llamada, ¿qué pasa entonces si al adulto mayor le dicen no coma sancocho y él empecina un día de comer sancocho y donde lo matemos? Pues, ¿qué cambios le podemos hacer a ese adulto mayor? Una comida que sabemos que es pesada, que no se la debe comer, ¿usted qué nos recomendaría? Bueno, el sancocho es pesado es por una situación y es porque lo hacemos con hueso, con las tres carnes, el tal trifásico que llamamos. Ese no se lo debe comer un adulto mayor, pero miren, un pedacito de plátano pequeño, un pedacito de yuca, un pedacito de papa se lo pueden dar en cantidades moderadas con una carnita pulpa para que él se lo coma y se lo pueden dar una vez a la semana. En ninguna patología, pues tiene que ser muy escasa, pero incluso las personas diabéticas que están controladas, que están controladas, pueden consumir sancocho en cantidades moderadas. Lo importante es que ahí la nutricionista le va a decir si son tres, cuatro, cinco porciones de harina, si ustedes las cuenten, pero las adultos mayores lo podrían consumir en cantidades moderadas. Bueno, estamos como mejorando con las noticias, Natalia, ya no son tan desalentadoras como nos estábamos imaginando antes del programa, pero vamos a continuar con llamada de televidente de Silvia Castrillón desde La Milagrosa. Silvia, muy buenas tardes, parivoleando con vos. Bueno, muy buenas tardes, primero que todo, felicitaciones por los programas tan interesantes. Venga, yo antes de que usted pregunte, yo quiero saber cómo está recibiendo todas estas noticias. ¿Está más o menos al pie de la letra? ¿Estamos comiendo más frijolitos? ¿Nos estamos cuidando de todas esas harinas? Cuéntenos un poquito. Pues sí, yo me cuido de todo eso. Sí. Bueno, a partir de hoy debe ser más juiciosa con todas estas recomendaciones. Ahora sí cuéntenos entonces cuál es su inquietud. Bueno, la pregunta mía es sobre las leches del mercado. Pues uno sí nota que las leches pues corrientes vienen muy aguadas. La leche que yo he notado que viene como de mejor sabor, más específica, son las leches larga vida. Pero yo pregunto qué tan recomendables son estas leches, pues porque se supone que tienen conservantes. Y habían dicho pues alguna vez, no sé dónde oí, que no eran recomendables para los niños pequeños y también para el adulto mayor. Entonces yo quisiera como saber la opinión sobre la leche larga vida. Silvia, muchas gracias y esperamos que quede muy satisfecha con lo que nos van a responder enseguida. Bueno, realmente las leches, no es que sean más aguadas, las leches pasteurizadas, que son casi todas, tienen más o menos un 3% de grasa. Lo que pasa es que la homogenizan. Entonces le hacen un procedimiento donde la grasa se distribuye por todo el volumen de leche. Las leches más indicadas para los adultos son las leches descremadas o semidescremadas, que no saben tan ricas, esas aparentemente son más aguadas, es decir, tienen menos grasa y como uno cuando se va volviendo adulto necesita menos cantidad de grasa porque casi siempre tiene más sobrepeso y tiene más riesgo cardiovascular, entonces es importante que la tomen descremada en lo posible. Las leches larga vida tienen un proceso, casi nunca le echan aditivos, le echan más que todo, es el tipo como lo conservan, la pasteurizan y la echan en un recipiente que les permite mantenerla durante mucho tiempo, por eso es que le dicen, ábranlo y después de abierto dura sólo dos y mucho 24 horas. Estas leches no son indicadas en los menores de un año, los menores de un año tienen que consumir un tipo de leche diferente, pero a partir del año uno sí le puede empezar a dar a los niños leches enteras pasteurizadas, es ideal al año y medio o dos años, nunca le adicionen nada de saborizante a la leche, la leche en sí misma es dulce y a veces le adicionamos mucha azúcar que le vamos a enseñar a los niños a que prefieran las cosas dulces y eso lo va llevando al sobrepeso. Luz Mariela, qué pena aquí antes de que continuemos con las preguntas que Natalia también tiene aquí para desarrollar en este tema que acabo de contarnos, porque no nos deja claridades que me imagino que muchos televidentes están como en mi caso, perdón, me pregunto desde la ignorancia, la diferencia entre descremado, semidescremado, deslactosado y pasteurizado, porque generalmente pensamos que es lo mismo, realmente para uno es difícil como entender qué es cada cosa. Mire, la leche sale natural de la vaca, entonces qué hacen, la pasteurizan es que recogen todas las leches que obtenemos del ordeño, esas leches las llevan a un proceso donde las someten a unas temperaturas especiales y donde les quitan una cantidad de grasa, para todas dejarlas al 3% la leche entera de grasa, más o menos esa es la grasa que nosotros manejamos. Con el excedente de la leche, ¿qué hacen? Hacen la crema de leche y hacen la mantequilla, que no es rica en calcio, es rica en grasa. Cuando ya uno dice, bueno, entonces vamos a hacer un poco más baja en grasa, la pueden hacer al 2% de grasa, se llama semidescremada o al 1% en grasa, es que apenas tiene un gramito. Entonces, y hay leches que son casi que totalmente desgrasadas, que las conseguimos muy poco aquí en Medellín, entonces esas son las descremadas. Y la deslactosada es que le han quitado la lactosa, porque hay personas que sufren de una intolerancia a la lactosa porque les falta una enzima que se llama la lactasa. Entonces, como no tienen esa enzima, entonces tienen que tomar leche deslactosada. El yogur, por ejemplo, tiene un proceso que las mismas bacterias que tiene el yogur hace que las bacterias organizan esa lactosa, pues la desdoblan y por eso el yogur y la leche deslactosada les puede caer bien. Muy bien, estamos parigüeleando con vos y estamos hablando con la dietista, nutricionista Luz Mariela Manjarres sobre el estudio que se realizó en Medellín y los corregimientos aledaños. Ya volvemos a Parigüeleando con vos. Y continuamos Parigüeleando con vos. Y ahorita les estábamos diciendo, le estaba diciendo la nutricionista Luz Mariela Manjarres la importancia que es dar leche, que es lactar cuando somos madres. Pero todo el mundo piensa que es supremamente fácil lactar y ella está diciendo hay ayudas y le pueden ayudar en la Liga de la Leche, el teléfono es 301-253-2531, 301-253-2531. Les había prometido esa información, ustedes también la pueden buscar en internet si tienen acceso, la Liga de la Leche. Andrés, tenemos una llamada. Sí señora, de María Elsie desde Bello. María Elsie, muy buenas tardes, Parigüeleando con vos. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Yo tenía una pregunta para hacerle a la doctora. Por supuesto. Tengo un comedor comunitario de adulto mayor. En este momento estamos manejando 40 adultos mayores. Yo necesito saber, doctora, ¿qué les puedo combinar de sobremesa a estos viejitos? Porque muchas veces les combino fríjoles con mazamorra o fríjoles o zancocho con avena. Entonces, no sé si de pronto las dos cosas les puede caer mal. La semana pasada se nos enfermó un señor diabético. No sé si fue por la comida o era que venía de enfermo, pero nos tocó sacarlo para urgencias y en este momento está hospitalizado. Necesito que me enseñe un poquitico cómo manejar la comida de estos adultos mayores. Yo la escucho por el televisor y mi Dios le pague, que esté muy bien. María Elsie, vea, usted que esté muy bien y nosotros le queremos agradecer no solo por su llamada, sino por esa responsabilidad tan bonita que tiene y ese cariño con el que habla de nuestros adultos mayores. De verdad que es un ejemplo a seguir y nos queda una llamada con mucho cariño guardada aquí en Parigoleando con vos. Bueno, realmente una persona que tenga una patología como una diabetes necesita una atención especializada. Ahí no hay responsabilidad suya. Si él no hace su plan de alimentación, habría que mirar qué es lo que él necesita. Pero en términos generales, uno podría decir que cuando coman sancocho, que miren que es muy alto en carbohidratos porque tiene papa, yuca, plátano, es mejor acompañarlo de algo que tenga proteína, de sobremesa, por ejemplo, un vaso con leche, ¿cierto? Porque de esa manera compensamos ambas cosas. Cuando usted le dé fríjoles o lentejas o garbanzos, nunca les dé leche porque esas dos cosas disminuyen la absorción de los nutrientes esenciales y si pueden caer pesado. Ahí es mejor un juguito. Pero una recomendación general para los adultos mayores es que la alimentación debe ser ojalá sin azúcar, con algún edulcorante que no sea el azúcar, si quiere, o mejor sin azúcar. Y muy bajos en sal, porque la sal, la mayoría tienen la presión alta y entonces la sal sí les ayuda a subir mucho la presión. Entonces, darle los alimentos lo más natural posible, darle en poca, en cantidades muy moderadas a ellos y cosas blanditas, cosas que no sean muy duras, que les dé dificultad masticar. Para terminar de responderle a nuestra televidente, esos juguitos deben ser antes, después, si se pueden, durante, porque uno también encuentra que media hora después, que media hora antes. ¿Usted qué opina de eso? Miren, los adultos mayores están enseñados a lo que los países decimos, empujar la comida. Eso no es un buen hábito, porque cuando yo empujo la comida no la estoy masticando el suficiente número de veces. Entonces, si yo no la mastico bien al estómago que se encarga de mezclar los alimentos, le va a dar más dificultad. Y como ellos ya no tienen un proceso enzimático tan eficiente como el de nosotros, pues, o como el de las personas jóvenes, yo ya iba a decir que como el de nosotros, no, como el de las personas jóvenes, entonces no va a ser lo mismo. Entonces, lo ideal es darles y explicarles que deben intentar masticar. Si no tienen dientes, es mejor darles cremas, licuados, porque ese proceso, o sea, alimento tan entero les va a caer mucho más pesado. Entonces, antes o después, o cualquiera. Ah, no. Entonces, los jugos se pueden tomar con las comidas, pero después de que masticamos los alimentos, no el empujecito que utilizamos. Bueno, y en ese momento continuamos con llamada de Televidente y nos llama Patricia Pérez desde Andes. Patricia, muy buenas tardes. Qué rico. ¿Cómo está Andes? Parigüeleando con vos. Buenas tardes. A felicitarlos por el programa. Es muy interesante. No me lo pierdo todos los días. Eso, nos ve siempre desde Andes. Siempre está allá. Tomando café de Andes es bien delicioso. Sí, señor. Ah, bueno, qué rico. Qué rico que nos vea, que nos acompañe siempre. Aquí vamos a estar esperando cuando tenga algunas inquietudes, pues, que las comparta con nosotros. Y hoy quiere preguntar algo en particular. Sí, yo tengo a mi padre que tiene 85 años y quisiera preguntarle a la nutricionista qué le puedo dar de alimentación a él, porque él tiene una insuficiencia renal crónica. Patricia, muchas gracias por su pregunta. ¿Algo más que quiera preguntar? No, solo eso. Bueno, nosotros le vamos a pedir un favor y es que le cuente a todos sus vecinos que aquí está pariboleando con vos y que se unan con ustedes a tardecitas para que vean televisión y aprendan mucho. Tomen nota, miren todo lo que podemos aprender aquí. Un abrazo para usted y para toda la gente de Andes. Bueno, realmente yo ahí sí tengo que ser muy responsable. Tu padre debe estar sometido a un tratamiento nutricional especializado porque, miren, hay restricciones que pueden ser muy, dietas que pueden ser muy estrictas en la cantidad de proteínas, que pueden ir, voy a decir un término pues técnico, pero es para que me entiendan, puede ir de .9 gramos por kilo de peso o .6 gramos por kilo de peso. Entonces, esto debe ser mejor visto, pero en términos generales y no es una recomendación específica, es tratar de disminuir las proteínas, todos los alimentos que te dijeron fuente de proteínas, no utilices embutidos, no son recomendados en estos casos y evita el exceso de sodio. Luz Mariela, ¿qué pasó? O sea, ahorita tocó la palabra sobrepeso y no desarrollamos mucho ese tema, ¿qué encontramos en Medellín y en los corregimientos? ¿Qué está pasando con el sobrepeso de los niños, de los adultos, bueno, de la población en general? En los niños vimos una cosa muy bonita y es que realmente los programas que hace la alcaldía son muy importantes porque se dio una reducción, o sea, los niños pequeños no tienen deficiencia en la ingesta de vitaminas, la mayoría y menos en los estratos vamos, porque casi todos están en programas del municipio, pero ¿qué pasa? Tienen un alto consumo de carbohidratos, ¿por qué? Porque las personas que lo preparan le echan mucho azúcar a las comidas y porque los niños comen en las casas. Yo quiero que ustedes confíen en los programas que hace el municipio de Medellín y que entiendan que si los niños van a recibir desayunos no les den dos desayunos, porque eso los está llevando al sobrepeso. Hemos encontrado en varios estudios que a medida que se va ascendiendo en edad se va aumentando la ganancia de peso. Hasta llegar en este momento la mitad de Medellín tenemos sobrepeso y eso es algo que nos afecta a la salud y la estamos iniciando desde edades muy tempranas, porque no estamos comiendo de manera saludable, incluyendo muy rápido las gaseosas, excediéndonos en dulces, disminuyendo la actividad física. Entonces, y las mamás piensan que los niños no comen bien en los programas, en los restaurantes y les digo que de verdad que yo me quedo muy sorprendida, no en este estudio, hemos hecho varios y esto nos lo ratifica, el aporte de vitaminas y minerales es muy adecuado, pero están comiendo dos veces. Entonces, eso es un exceso de calorías que los lleva a una ganancia excesiva de peso. María, nos quedan tres minutos de programa. Entonces, aprovechemos este tiempo para que nos dé algunas recomendaciones a partir de esos resultados que ustedes encontraron en qué comemos en Medellín. Miren, yo les recomendaría a las mujeres en gestación, que son las que van a tener la responsabilidad de las futuras generaciones y de estar bien formadas, que vayan a control prenatal, que consuman los suplementos que les mandan de hierro, de ácido fólico y de calcio que son necesarios. A todas las mujeres que están planeando tener un bebé que se suplementen con 400 microgramos de ácido fólico para que prevengan unas malformaciones que son muy graves, ya que el consumo de ácido fólico en nuestra ciudad es muy pobre y a las gestantes también les recomendaría que además de una dieta balanceada consuman unos suplementos. Los suplementos en exceso son malos, lo mejor es consumir los alimentos, de esa manera vamos a obtener la mayoría de los nutrientes, pero en estas tres circunstancias y en las dosis adecuadas sí sería importante que tuvieran. Les recomendaría que bajaran el consumo de azúcares, que trataran de evitar el exceso de alimentos fritos, que hagan un frito pero lo otro que sea cocido o asado, que el tipo de grasa siempre que puedan sean aceites, cuando puedan y que no friten ni refriten en el mismo aceite, sino que es mejor volteadito porque así les hace menos dano y que prefieran también las cosas cocidas o asadas, aunque no es lo único que pueden comer. Luz María de la Manjarres, gracias por parigüeliar con nosotros, por enseñarnos tanto y por contarnos qué es lo que está pasando en nuestra ciudad y en los corregimientos. Con mucho cariño. Nosotros también nos quedamos con todo el cariño por ustedes y por esos televidentes que se suman a la audiencia de Parigüeliendo con Voz. Por hoy nos despedimos, recuerden que este programa lo repetimos mañana a las 10 de la mañana por si se lo perdieron, entonces alguna información, tomen notica y ahí van a aprender mucho más en Parigüeliendo con Voz. Nos vemos entonces, hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!